Bueno, muchísima atención amigos, porque como ustedes lo han visto en las redes sociales, se ha realizado en las últimas horas una reunión del bloque militar y se ha pronunciado el director de este organismo, James Stoltenberg, que ha dicho que todos en la alianza, en el bloque militar, querían más avances de la contraofensiva de Ucrania y que esperaban más avances y capturas de territorios por parte del ejército afro. Creemos y debemos darnos cuenta de que todos queríamos más progreso, esperábamos más conquistas territoriales de los ucranianos durante el verano y la contraofensiva que se lanzaron a principios del verano, pero todos debemos recordar cuándo comenzó esta guerra en febrero pasado. James Stoltenberg pide recordar cómo comenzó todo en febrero del 2022. La mayoría de los expertos creían que Kiev estaría bajo control ruso en unos días y hay acción rusa desembarcada de fuerzas especiales en el aeropuerto con el objetivo de tomar a Kiev. También el director de la alianza se refirió a quienes decían que Ucrania colapsaría en unos días y quedarían en control de los rusos. También creen que Ucrania colapsaría en un par de semanas y los ucranianos lograron hacer retroceder y liberar al norte y Ucrania ha logrado liberar cerca del 50% de su territorio que Rusia tenía controlado desde el principio de la guerra. Por eso dice el director James Stoltenberg de las fuerzas de la OTAN que los aliados deben seguir apoyando a las fuerzas de Kiev y hace énfasis en que si Putin gana en Ucrania existe un total riesgo de que Putin no termine allí y efectivamente esto sea en paralelo a lo que ha sido la comparecencia anual del presidente ruso Vladimir Putin en Moscú con los medios nacionales rusos en el que ha dicho lo siguiente, muchísima atención amigos, ha dicho, si Ucrania no acepta los términos para la paz que propone Moscú va a tener que resolver esto por la fuerza. Respecto a demitialización, si no quieren negociar y acordar nada, pues entonces tenemos que tomar medidas incluidas militares. Hoy Ucrania ya no produce casi nada, intentan guardar algo, pero ya no producen casi nada. Todo, perdóname por la mala expresión, pero todo se le da, todo se le dan, son donaciones, pero estas donaciones se pueden terminar y parece que ya se están poco a poco terminando. Dice que o se acuerda la desmilitarización o que haya otras probabilidades o posibilidades o será teniendo la opción de la fuerza sobre la mesa para resolverlo. Dice el jefe del Kremlin que los objetivos de su operación militar especial en Ucrania y dice se van a centrar en desmilitarizar y desnasificar al país de Zelensky. Otro de los apartes importantes que ha tenido la comparecencia de Putin a los medios rusos es que se ha referido al fracaso de la contraofensiva de la SAFU. Dice que hay presión para llevar al personal a ser eliminados en la línea del frente de batalla con las tropas rusas y dice que el liderazgo de Kiev pide ayudas militares a otros países sin pensar en las pérdidas de sus unidades y demostrar de una u alguna otra manera las opciones de triunfo sobre el ejército ruso. Entre otros apartes de las declaraciones de la conferencia anual de Vladimir Putin, dice que está prometiendo la victoria sobre todo porque los aliados de Ucrania se refiere a la Unión Europea tal y como pensaban que iba a ocurrir. Ha dicho están vacilando y tienen dudas y están agotados. Desde la OTAN el mensaje que dan es claro que están firmes con el presidente Zelensky a pesar de haber oposición en el término del freno a las ayudas de la Unión Europea para Ucrania, pero le expresan total apoyo a Zelensky y esto puede aumentar también las sanciones a Rusia, al Kremlin. Expertos aseguran que las sanciones de la Unión Europea lo único que hacen es ocasionar y erosionar las economías de los países europeos, especialmente Alemania. Los invito a escuchar qué fue lo que dijo Putin respecto a las sanciones. En todo caso quisiera subrayar algo. Aquellos que pensaban que nuestra industria iba a colapsar estaban equivocados. Por ejemplo nuestros compañeros chinos saben qué está pasando. No es propio solo de Rusia, no ocurre solo en Rusia. Aquí el presidente de Rusia habla sobre lo que está afectando a la economía de Alemania por las sanciones. Los productores chinos se expanden mucho en los mercados de otros países también, por ejemplo en Europa. Miren qué pasa por ejemplo en Alemania. Ahí la situación va empeorando para ellos. Bueno señores, vamos a avanzar. Putin también ha dicho recientemente que es muy bueno lo que existe entre China y Rusia porque en sus palabras no existe bloque como tal, sino que lo que se busca es fortalecer la cooperación y no agreder a los terceros países. El presidente de los rusos en la tradicional maratón de preguntas y respuestas en línea directa con Putin, ojo, dijo que Occidente se dispara en el pie y crea obstáculos económicos para Moscú, lo que reduciría la posibilidad del dólar y el euro en calidad de monedas universales. El jefe del estado argumentó que en la actualidad el gigante euroasiático asegura que para las exportaciones e importaciones solamente necesita el 24% de los dólares y euros que utilizaba, cuando en el 2021 necesitaba una cifra de 87 números porcentuales, situación a la cual ha dicho el jefe del Krenin favorece a su país. En relación a la pregunta de la dolarización de los países también comentó Vladimir Putin las acciones que han sido muy comentadas en los últimos días por su homólogo argentino Javier Milei, de adoptar el dólar más que el peso argentino como moneda nacional. Y aquí están las declaraciones del líder del Krenin, Vladimir Putin. Los occidentales están orquestando problemas para Rusia con los pagos en moneda extranjera, pero con ellos se perjudican a sí mismos. ¿Para qué están reduciendo las posibilidades del dólar y el euro como monedas universales, como monedas de reserva mundial? El uso del dólar y el euro en las transacciones internacionales de Rusia se ha reducido sustancialmente. Argumenta Putin que, bajo la acción tomada por parte del gobierno de Javier Milei, responde a un proceso de pérdida de soberanía en Argentina. En general, cuanto más utilicemos la divisa nacional en las transacciones económicas y financieras, es mejor. Esto aumenta nuestra soberanía y nuestras capacidades. El presidente ruso indicó que el proceso de la dolarización, interponerlo sobre el peso argentino, podría aportar serios problemas socioeconómicos y esto provocaría, según Putin, una fuerte reducción del gasto social para Argentina. Todo el mundo conoce la idea de dolarizar la economía del presidente de Argentina. Esta es una decisión soberana, pero en Argentina la inflación, según recuerdo, es del 143%. Hay muchos problemas con el reembolso de los fondos prestados que recibió Argentina. En estas mismas declaraciones ocurrió un hecho muy curioso y es que Vladimir Putin le respondió preguntas que le hizo el propio Vladimir Putin de la inteligencia artificial. Es decir, Putin le hizo preguntas a Putin en esta audiencia anual. El presidente ruso hizo esta pregunta. Estamos hablando del presidente no original, el de la inteligencia artificial y Putin le respondió a su propio doble de la IA. Y el clon de Putin se presentó como estudiante de la Universidad Estatal de San Petersburgo y le preguntó que si era cierto que el presidente tenía muchos dobles. Bueno, pues Putin le respondió a su doble lo siguiente. Veo que puede parecerse a mí y hablar con mi voz, pero pensé y decidí que solo una persona puede ser y parecerse a mí y hablar con mi voz. Esa persona soy yo. Es lo que le ha dicho Putin a su doble, que fue lo que le respondió el Putin original. Putin dijo que es imposible impedir el desarrollo de la inteligencia artificial, razón por la cual ha dicho hay que hacer todo lo posible por ser uno de los países líderes en este sector. A la inteligencia artificial debemos tenerle miedo, fue lo que preguntó Putin. Es simplemente imposible impedir el desarrollo de la inteligencia artificial, incluyendo la superinteligencia artificial que desarrolla las capacidades cognitivas, olores, habilidades, desarrollo de sí misma. Es imposible impedir el desarrollo de la misma. Fue lo que dijo en las últimas horas el presidente Vladimir Putin. Veo que puedes parecerte a mí y hablar con mi voz, pero lo he pensado y he decidido que solo una persona debe parecerse a mí y hablar con mi voz. Y esa persona sería yo, como solía bromear una de nuestras figuras. Por el momento es toda la información. Muchas gracias por su audiencia y por su apoyo y por llegar hasta la parte final del video. Le recomendamos dejar su comentario y compartir este contenido. Nos ayuda bastante para la cobertura de nuestro video. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido informativo.